Tanto Tanto adoraba, a la cual el canto amaba, Magra Utilia se llamaba A las tres de la mañana, llegó Teresú a buscarla En la cama solo halló, un papel que le avisaba Chapito, fui con mamá Cuando en eso ella llegaba, acompañada de Juana Amiga de la paseada, después que le vio la cara Cambiándole de color, venían bien pintas rugiadas Y olorosas a licor No te asustes corazón, que así como me ves hoy Ya extrañaba mis paseadas, Magra eso le contestó En una barra que abrieron Me dieron un buen trabajo Quiero sentirme importante Quiero sentirme mujer Y hasta tengo secretaria Me la puso el dueño ayer Ya voy para cinco meses Que este trabajo encontré No te asustes corazón, que así como me ves hoy Ya extrañaba Ya extrañaba mis paseadas Para cinco meses Que este trabajo encontré No te asustes corazón No te asustes corazón, que así como me ves No te asustes corazón No te asustes corazón No te asustes corazón No te asustes corazón